La Policía Nacional capturó en la vía Durán a presunta banda de delincuentes que se movilizaban en varias camionetas. Fueron capturados tras un operativo y actualmente existen dos detenciones, pues a dichos miembros se les decomisó armas de fuego de calibre 9 milímetros. Según informa el coronel Jorge Hadati Buccelli, se espera la resolución del juez el 12 de este mes. Escuchemos las declaraciones. Con una orden de juez para realizar el desalojo. Al momento que nosotros estamos realizando el desalojo, tanto las personas interesadas del desalojo como los habitantes del sector, obviamente se alborotaron a ver los 150 efectivos policiales que estábamos nosotros dando cumplimiento a una orden de juez. Ahí se realizan dos detonaciones y es cuando las unidades tácticas neutralizan a estos ciudadanos y proceden a la detención.